Hola señorita, hola princesita, linda muñequita, tu eres mi niña más bonita Hola mi nombre es Joey Beat y me encuentro aquí en la provincia de Manaví, ciudad de Porto Viejo promocionando mi tema aquí, Sin Fronteras Bueno pues yo inicié en la música a la edad de los 16 años, entonando mi primer instrumento en la guitarra posteriormente a los 19 años ya integro una banda musical, donde ya empiezo a cantar varios géneros así mismo integro a lo que es la productora reconocida a nivel nacional, Borkish Entertainment y desde ahí vengo interpretando varios géneros, no solamente el pop reggaeton a la edad de los 23 años ya cuento con mi primer sencillo, en el cual se titula Llévate y ahorita, actualmente en los 25 años ya que tengo de edad, lanzo mi segundo tema que es Sin Fronteras en el cual recoge la misma fusión del pop y el reggaeton para una música de playa Bueno, el primer tema que saqué es Llévate, lo grabamos en la ciudad de Guayaquil con el reconocido productor Joseph de Golden Hands y el video musical con el productor audiovisual Carlos del Matador, reconocido productor audiovisual como Beder, musicólogo Oveja Negra y entre otros artistas Llévate tuvo gran influencia a nivel nacional en todos los medios en el cual hasta ahora lo siguen poniendo y pues ahorita como te digo estamos ya sacando lo que es Sin Fronteras Me pueden seguir en las redes sociales como arroba joybeat, arroba j o y b pequeña y d en facebook, en instagram, en youtube, en shazam, en diesel, en canomusica, en itunes y en las demás plataformas arroba joybeat, estamos trabajando en el tercer tema en el cual se va a titular Mami, dame un beso en la ciudad de Medellín tenemos planes para trabajar allá, así mismo un tema que sea romántico y a la vez que lo puedan bailar todas las todas las juventud más que todo, ¿no? Igual seguimos con gira de medios con este tema Sin Fronteras a nivel nacional ya visitamos Milagro, Santa Elena, Guayaquil hoy por hoy lo que es Manaví y lo que ya se viene la ciudad de Quito Hola amigos de Videocontrol Manaví, yo soy Joybeat y los invito a todos ustedes a ver mi video en youtube Llévate y el próximo que ya está por salir Sin Fronteras, solamente aquí en Videocontrol Manaví Si tú te vas, si tú no estás, llévate mi luna, llévate el sol contigo, yo quiero soñar, llévate los besos entre tú y yo Si tú ya no estás así, pues ahora solo yo me quedo sin ti Si tú te vas, si tú no estás, llévate mi vida, llévame hoy Oh, 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 oh Llévate mi luna, llévate el sol Oh, 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 llévate mi vida, llévame, oh